¡Muy buenas, TV Experto! Desde hace muchos años, uno de los elementos más identificativos en las aplicaciones Android ha sido la barra superior. Se la ha conocido con muchos nombres, Action Bar, Toolbar, App Bar... Originalmente, esa barra se incluía por defecto en todas las activities, y lo único que podíamos hacer era ocultarla mediante los temas. Con la llegada de Material Design, con las animaciones y con ese reposicionamiento de la Toolbar que podíamos hacer, surgió la necesidad de que esa Toolbar se pudiera poner en cualquier parte del XML y, por tanto, desacoplarla y poder ponerla en cualquier parte de la pantalla y no sólo donde nos dictaba la Activity. ¿Pero cómo usamos la Toolbar o la App Bar ahora en Compose? En este artículo te voy a explicar esto, vamos a ver cómo funciona la App Bar, también vamos a ver cómo posicionarla en nuestra pantalla gracias a otro componente que se llama Scaffold, que es un layout que te va a ser de mucha ayuda para seguir muchas de las guías material sin necesidad de crearlo todo desde cero. Así que vente, que vamos a verlo. Como hemos hablado anteriormente, el tema por defecto va a mostrar la barra en la parte superior de la Activity si no le decimos lo contrario. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a la Activity que nos vamos a encargar nosotros de colocar la App Bar. ¿Y eso cómo se hace? Pues es muy sencillo. En el Android Manifest, en la Activity, hay que aplicar un tema que sea No Action Bar, un tema que oculte la Action Bar. Si creaste un proyecto nuevo desde cero con soporte para Compose, la Activity que se creó ya tendrá este tema, así que no tienes que cambiar nada. Pero te lo comento por si creas Activity nuevas o vienes de una aplicación en la que ya estés usando el sistema clásico de vistas, que sepas que necesitas hacer esto para gestionar la Activity desde Compose. ¿Y cómo vamos a hacer para posicionar esta App Bar o esta barra de navegación superior? Es cierto que al igual que nos XML, podemos colocar nuestra App Bar en cualquier parte de la pantalla de forma muy sencilla. Pero si queremos usarla en la posición habitual, en la parte superior de la pantalla, lo ideal es usar el Composable Scaffold. ¿Y qué es el Scaffold? Pues no es más que un componente que nos permite posicionar elementos típicos de Material en sus posiciones habituales sin necesidad de hacer nada extra. Vamos a verlo y te enseño un poco cuáles son las configuraciones que permite Scaffold. Nos volvemos aquí a la Main Activity y borramos el State Sample este que teníamos de antes. Este era un ejemplo que hicimos para el estado, que te dejo el vídeo por aquí arriba si lo quieres ver, pero no nos va a servir para el resto de nuestra aplicación. Así que lo voy a borrar y vamos a crearnos aquí nuestro Scaffold. Este Scaffold tiene una serie de argumentos que, bueno, ahora veremos, pero la idea es que dentro del Scaffold vamos a pintar nuestro MediaList. ¿Y qué nos permite configurar Scaffold? Vamos a entrar en su definición y lo vemos. Como ves hay un montón de cosas, pero te voy a resumir. Uno de los primeros puntos importantes es la Top Bar. Aquí es donde vamos a posicionar nuestra barra superior de navegación. Puede ser cualquier tipo de Composable. Si te fijas, no es más que una landa que podemos definir nosotros qué Composable queremos que pinte dentro, pero lo habitual será utilizar una Top Up Bar. Esa es justo la que vamos a ver, así que luego lo veremos a fondo. Podemos hacer lo mismo con una Button Bar, una barra de navegación inferior, que o bien será una Button Up Bar, que es muy similar a la que vamos a posicionar en la parte superior, pero con algunas particularidades. O también podemos poner una Button Navigation, que sería la típica navegación por botones que tenemos en muchas aplicaciones hoy en día. Luego también tenemos el Snack Bar Host, que nos va a ayudar a mostrar Snack Bars. Los típicos mensajes que aparecen en la parte inferior, como un texto con un fondo. Los que han venido a sustituir a los típicos Toast que usábamos anteriormente. Y luego tenemos varias propiedades relacionadas con los Floating Action Button. Los botones estos grandes que tienen una acción principal, que normalmente están en la parte inferior derecha, pero que nos permiten modificar ciertas configuraciones. Y luego también tenemos muchos más relacionados con un Drawer. El Drawer es el menú lateral que podemos hacer que aparezcan en las aplicaciones, o bien pulsando el botón de la hamburguesa, que se suele llamar el botón de menú, o bien desplazando desde el lado izquierdo de la pantalla. Y luego, bueno, hay algunos relacionados con el color, el color de fondo y el color del contenido. Pero vamos, sin más. Aquí nos vamos a centrar en el de Top Bar y vamos a crear una barra de navegación. Pero antes de esto vamos a terminar de configurar el Scaffold. Hay una cosa que no se nos debe olvidar nunca, que es que, si te fijas por aquí, estamos recibiendo unos Padding Values. ¿Y esto qué son? Pues es un Padding que calcula el Scaffold en función de los elementos que estamos mostrando en pantalla. De tal forma que el contenido que pongamos dentro se ajuste al espacio que nos queda en relación con esos elementos que se están mostrando. Por tanto, a este MediaList hay que aplicarle ese Padding. Para ello, nuevamente, necesitamos pasarle un Modifier. Así que vamos a definirlo aquí. Modifier que, por defecto, va a usar el Modifier genérico. Y luego en el Lazy Vertical Grid, que es el Composable principal, el Composable padre del MediaList, vamos a aplicar este Modifier. Modifier igual a Modifier. Así ya, desde fuera, le podemos asignar estos Padding Values, que van a ser Modifier igual a Modifier.Padding. Y al Padding, igual que le podemos pasar un dp para todos, el horizontal, el inicio, fin, por separado, también le podemos pasar unos Padding Values. Es un objeto que representa el Padding en cada uno de los lados del elemento. Así que le pasamos por aquí, le podemos llamar Padding para que quede un poco más descriptivo y le pasamos por aquí el Padding. Con esto ya lo tendríamos configurado. Ahora ya estamos listos para empezar a configurar nuestra Top Apart, que si te fijas, es un argumento que se le pasa al Escajón y que realmente es un Composable y por tanto, es una Lambda en la que podemos definir el objeto que nosotros queramos. Como hemos dicho, lo habitual será utilizar una Top Apart a la que le podemos pasar un Title. Esto nos sobraría un Title que vuelve a ser, a su vez, un Composable al que le podemos pasar los elementos que queramos. Lo habitual será pasarle un texto y al texto decirle que utilice, por ejemplo, el nombre de la aplicación. StringResource r.string.appname. Vamos a poner esto en una nueva línea para que se lea un poco mejor y porque luego vamos a añadir más argumentos a esta Top Apart y lo vamos a ejecutar para ver si ya podemos ver nuestra Top Apart. Esto es del ejemplo anterior, así que ya no aplica, pero aquí ya vemos la aplicación y que tenemos la Toolbar en la parte superior o la Apart o como la quieras llamar. Lo hemos visto, aunque me gusta repetirlo porque se va a ver mucho dentro de Jetpack Compose, tanto la Top Bar como el Title aceptan una lambda. Esto es lo que se denomina Slot API. La API de Compose nos deja huecos en los que podemos añadir lo que queramos en vez de asumir que en ese hueco irá un objeto de un tipo concreto. Por ejemplo, el Title no te obliga a que esto sea de tipo test. Puedes añadir la complejidad que quieras aquí. Un ejemplo muy sencillo podría ser, por ejemplo, crear un row, una fila, añadir este texto, añadir luego un spacer. Un spacer no es más que un componente que lo único que sirve es para dejar un espacio. Y le podemos añadir un width de... vamos a ponerle 16 dp, por ejemplo. Y le podríamos añadir después un icon y le vamos a poner, pues por ejemplo, icons.default.android para que nos muestre el icono de Android. Y tenemos que poner el content description. Y a esta vez que es para describir lo que se está viendo en ese icono. Pero bueno, para este ejemplo lo vamos a dejar en un ejecutamos. Y aquí vemos que nos ha añadido tanto el texto como el icono. Así que ten en cuenta eso, que aquí podrías configurarlo absolutamente como quieras. Vamos a dejar esto como estaba y vamos a ver otro elemento de la top a par. Seguro que estás muy acostumbrado a ver aquí en la esquina superior izquierda un icono indicando, por ejemplo, que hay un menú o que podemos movernos hacia atrás o cualquier otra cosa de este estilo. Eso se puede hacer muy sencillo con un navigation icon. El navigation icon nuevamente puede tener dentro lo que quiera, aunque lo que se nos recomienda para que la top a par puede hacer muchas cosas por defecto por nosotros es un icon button. El icon button es un botón que contiene un icono dentro. En el onclick ahora mismo no vamos a hacer nada. Lo que podemos hacer nuevamente dentro es añadir cualquier tipo, aunque el icon button obviamente espera un icono aquí dentro. Así que si utilizamos un icono, todo funcionará de forma más sencilla. Aquí nuevamente le vamos a dar un image vector que va a ser icons.befold.menu, por ejemplo, y content description anul. Lo ponemos en dos líneas para que se vea mejor y re ejecutamos. Y aquí vemos que nos ha aparecido el icono de menú y que es clickable. Lo único que como no estamos haciendo nada en el onclick no ocurre nada, pero ya se ve aquí el ripple incluso del click, etcétera. En nuestra aplicación esta acción no la necesitamos para nada, así que la voy a quitar, pero ya sabes cómo ponerla y cómo realizar una acción cuando se haga clic en ella. Otra parte muy importante es el de las acciones. Seguro que vas a necesitar añadir acciones a la barra superior. Esos iconos que cuando haces clic sobre ellos realizan una acción. Así que aquí te voy a explicar cómo funciona. Al final la sección de acciones no es más que una row, una fila, así que podemos añadir los elementos que queramos. Y en actions, si te fijas, esto nos provee un row scope. Por tanto, es una row clásica de las que estamos acostumbrados. Lo que se espera aquí nuevamente es que añadamos icon buttons como el que hemos utilizado para el icono de navegación. Así que nos creamos un icon button, genera un click que haga lo que sea y luego un icon con un image vector que podemos ponerle, por ejemplo, que sea el icono de buscar, search, el content description a null y voy a duplicar esto. Tenemos otro icon button, pero que en vez de ser search, pues que sea, por ejemplo, share. Vamos a lanzarlo y ya los tendríamos y podríamos hacer clic sobre ellos. Se lanzaría la acción que ahora mismo aquí tenemos como todo. Si quisiéramos añadir aquí a la derecha del todo el típico desplegable con más acciones, la cosa se complica un poco. No es tan directo como los menús que teníamos en los xml, aunque eso sí, es bastante más configurable porque no nos impone nada. Pero dime en los comentarios si quieres ver otro vídeo sobre este tema y podré grabar un nuevo vídeo explicando cómo hacer ese menú desplegado. Y con esto terminamos de explicar cómo funciona tanto el scaffold como la top up bar y hemos visto cómo podemos montar nuestra barra de navegación en la parte superior de las aplicaciones. Como ves, scaffold da para mucho más, aunque en este vídeo lo vamos a dejar aquí. Pero si quieres seguir aprendiendo sobre Jetpack Compose, no te lo pienses y ve al primer comentario o a la descripción donde tengo un enlace a mi formación Compose Expert en la que el primer módulo es totalmente gratuito y vas a ver todo lo que estamos viendo aquí, pero mucho más, además con soporte, con algunas sorpresas extra. No te lo pierdas, únete y sigue aprendiendo sobre Jetpack Compose porque es apasionante. Y si quieres ver el siguiente vídeo donde vamos a hablar sobre cómo estructurar una aplicación en Jetpack Compose porque ya se nos está yendo un poco de la mano tanto código, puedes hacer clic en el siguiente vídeo cuando esté disponible aquí y también puedes irte aquí abajo a la playlist de Jetpack Compose para seguir viendo todos los vídeos relacionados con este tema. Y lo de siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a la campanita, hazle like, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguir creando contenido como este. Nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo del experto!